Capitán, ¿cómo es? Es un honor conocernos, Capitán, y a todas las elecciones. Para el martes, chicos, estamos con toda la potencia, con toda la energía. Yo desde acá, a nombre del pueblo, quiero dar un aplauso tremendo para el día de martes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Digital Noticias. La presidenta de la República, Dina Buluarte, a poco del enfrentamiento contra Brasil, la mandataria llegó a la concentración de la bicolor acompañada de su primer ministro, Alberto Otárola, para darle su apoyo a todo el plantel. Además, el capitán le obsequió una camiseta blanquirroja, con el nombre de la presidenta y el número 9. Tanto el depredador como Pedro Galece, los capitanes nacionales, recibieron un par de regalos de la mandataria y posaron para los flashes. Las redes sociales de la bicolor y la presidencia del Perú resaltaron el encuentro. Dina Buluarte cerró su visita con una sonrisa, al lado del presidente de la federación, Agustín Lozano y Juan Reynoso.